De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Hemos dado todo, hemos dado todo como la ayuda El Señor lo quiere todo y Él lo multiplica Como hacía nuestro querido, a nuestro querido Santo Alberto Hustado Hay que dar hasta que duela No lo que sobra Sino con amor Y eso que te gusta Es cuestión de que miremos El otro día decían por ahí Para arreglar los clóset Hay que ver antes de que sirva Hoy tanta cosa Veamos que no usamos hace tiempo Que los dejamos Porque a lo mejor sí Porque a lo mejor no Y ahí está, dos, tres años Hermanos queridos Chao con esas cositas Que es mi regalón Que me lo regalaron Que me costó tanto Hay otras personas que no esperan tres años Ahí en un clóset Sino que no tienen hoy que ponerse A lo mejor dentro de tu familia A lo mejor dentro de tus seres amados De tus seres queridos Hermanos queridos Bueno Con amor Un regalo Con humildad Y si no tanta institución Hermanos queridos Pero demos Y vamos a ver Que el Señor Nos va a ir devolviendo Con creces Cuando lo necesitemos De repente uno dice Oye Pero mira Ahora necesitaba Este y yo Bueno Porque ahí está Todo lo que tú has ido dando Y que ahora necesitas algo Y el Señor Que sabe que es el mejor pagador Lo devuelve con creces Y veamos Hermanitos queridos Hoy día Cómo nos sigue iluminando Esta palabra Con Lucas Ajá Ese Ese discípulo Que nos escribió Estas maravillosas Y por lo general Dicen que son La mamita virgen Le contó Le contó De una fuente Pero fidelina Y hoy día Vamos a ver Lucas 19 Como subtítulo Jesús y saqueo Ojalá Actuemos como saqueo Nosotros Ajá Bueno Y aquí nos dice La palabra Corriendo Se adelantó Y se subió A un árbol Para verlo Porque Jesús Iba a pasar Por allí Cuando Jesús Llegó al lugar Levantó los ojos Y le dijo Saqueo Baja enseguida Porque hoy Tengo que hospedarme En tu casa Saqueo Se puso en pie Ante el Señor Y le dijo Señor La mitad La mitad De mis bienes Se la doy A los pobres Y si engañé A alguno Le devolveré Cuatro veces más Jesús Le dijo Hoy ha llegado La salvación A esta casa Pues también Este hijo De Abraham Pues el hijo Del hombre Ha venido A buscar Y a salvar Lo que estaba Perdido Palabra Lo que veíamos El otro día La ovejita Veíamos el otro día Que el Señor Mandó a su hijo No a condenar Al mundo Sino que a salvarlo Y aquí lo repite Con saqueo Este hombre Pecador Ahí El cobrador De impuestos Supo que Jesús Chiquitito Pero hay loco Le decía Por eso Se subió A un arbolito Y Jesús Lo mira Ve Ve ese corazón Y le dice Baja Hoy Voy a comer contigo Hoy la salvación Ha llegado a tu casa Venga a buscar Lo que estaba perdido Y eso mismo Espera que tú Y yo hagamos Como saqueo Reconozcamos Queremos ir a verlo Queremos conocerlo Queremos sacar su palabra Un encuentro Un incorporación Señor Ayúdame Ayúdame Voy a devolver Voy a hacer lo mejor Voy a entregarme Y el Señor Le dice Hoy Te mira a los ojos Y hoy te dice Ha llegado la salvación A tu casa Hoy Hoy Todos los días Te lo dice Todos los días Espera que tú Le abras tus ojitos Y le digas Señor Aquí estoy Y hoy te dice Hoy Voy a cenar contigo Hoy Ha llegado la salvación A tu casa La salvación La salvación Gracias por ver el video 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 Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video